Muy bien. Max, aquí está. Página 49. El secreto de la felicidad familiar. ¿Qué es el encomio que nos ayuda a progresar? Vamos a ver si podemos ver. El libro de Proverbios dice sobre la esposa capaz. Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarle feliz. Su dueño se levanta y la alaba. Cuando fue la última vez que encomiamos a un miembro de la familia. En realidad somos como las plantas en primavera que florecen cuando reciben calor y humedad. En nuestro caso necesitamos el calor del encomio. A la esposa le ayuda a saber que su esposo agradece su trabajo arduo y cuidado, amoroso y que la tiene en alta estima. Es muy agradable el que la esposa a sí mismo elogia a su esposo por su trabajo fuera y dentro del hogar. Los hijos también progresan cuando los padres los alaban por su trabajo en casa, en la escuela o en la congregación cristiana. Un poco de agradecimiento puede lograr mucho. ¿Cuánto cuesta decir gracias? Muy poco. Pero el efecto en el ánimo de la familia puede ser grande. La administración de la casa no es fácil por muchas razones. No obstante puede tener éxito en la empresa. Un progreso bíblico dice Con sabiduría se edifica la casa y con discernimiento resulta firmemente establecida. La familia consigue sabiduría y discernimiento si toda ella procura aprender y observar en su vida la voluntad de Dios. La felicidad familiar bien vale la pena el esfuerzo. La pregunta es ¿Qué se necesita para que la familia esté firmemente establecida? Es en el 22. ¡Oh! La administración de la casa no es fácil por muchas razones. No obstante puede tener éxito en la empresa. Un progreso bíblico dice Con sabiduría se edifica la casa y con discernimiento resulta firmemente establecida. ¿Y cómo puede obtenerse la sabiduría? Leer de la Biblia. Si todo el mundo procura aprender y observar en su vida la voluntad de Dios. Terminamos con la cajita que dice ahí. ¿Cómo pueden ayudar estos principios bíblicos? A la familia en la administración doméstica. ¿Cómo pueden ayudar estos principios bíblicos a la familia en la administración doméstica? Es el trato de estar satisfechos con los imprescindibles. Jehová no abandona a los que le sirven. El amor al prójimo es una cualidad cristiana sobresaliente. El cristiano se mantiene limpio corporal y espiritualmente. Eduquemos a los hijos desde la infancia. Los hijos son una herencia de parte de Jehová. Exclamó agradecido un padre hace unos 3.000 años. En realidad el gozo de la paternidad es un valioso don divino que la mayor parte de los matrimonios puede recibir. Sin embargo, los que tienen hijos pronto se percatan de que la alegría viene acompañada de responsabilidades. La crianza de los hijos es una tarea imponente, en especial en la actualidad. No obstante, muchos la han cometido con éxito. Y el salmista inspirado nos da la clave al decir. Al menos que Jehová mismo edifique la casa, de nada vale que sus edificadores hayan trabajado duro en ella. Cuando más nos esmeremos en seguir las instrucciones de Jehová, mejores padres seremos. La Biblia dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyen en tu propio entendimiento. Estaremos dispuestos a escuchar el consejo de Jehová cuando cometamos esta empresa de 20 años, la crianza de un hijo. ¿Estaremos dispuestos a escuchar el consejo de Jehová cuando cometamos esta empresa? ¿Qué necesitan los padres para criar a sus hijos? Escuchar los consejos de Jehová. ¿Y si no? ¿Qué sucede? Él nos está ayudando en la casa. Gracias. He terminado el libro. Deberías de estar anotando... ¿Desde cuándo te lo estás diciendo, Anthony? Que anoté los libros. Así cuando hagas Reading Pound, vas a ser el primero a tener un montón de... Es de caso, es de caso. I'm probably going to lose paper anyway. No. Lo mantiene ahí y me pegaron en la tabla. Gracias. Mantenga el coble ahí y lo ponen en la...